En los seis penales de Tamaulipas existe autogobierno, reconoció el secretario de Seguridad Pública Vicealmirante Luis Felipe López Castro, al asegurar que el mismo operativo que se aplicó en el CEDES Victoria, con la destrucción de las tienditas, se hará lo mismo pero que no sabe en cuánto tiempo se recuperará el control de los centros de ejecuciones y sanciones de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tula y Altamira. Es la intención en todos los penales de Tamaulipas hacer lo que hicimos en Victoria y cuánto tiempo nos va a llevar recuperarlos, no sé, cada penal tiene su particularidad y los iremos abordando uno por uno. Aunque no dio cifras, López Castro dio a conocer que solo los reclusorios de Reynosa y Ciudad Victoria, hay sobrepoblación que se podría solucionar con la reactivación de las obras inconclusas del penal, ubicado en las afueras de la ciudad y que se proyecta se termine con capital privado. Desde que llegamos aquí hemos planteado esa posibilidad y el gobierno está buscando empresarios que se hagan cargo de la terminación de la obra para poder activarlo. Sería con características más adecuadas que las que tiene el de Victoria actualmente porque sería un penal de un poco más de seguridad. Dijo que actualmente se están evacuando arreos que implican riesgo para que no se registren casos como el de los tres internos que resultaron muertos en una riña entre bandas que se disputan el control del penal estatal. Sobre el interno que se dio por muerto y días después apareció vivo, el secretario de Seguridad Pública lamentó que son errores imponderables, pero que se trabaja para tener a la brevedad los datos verídicos sobre el tema. En los momentos en que se dio el evento estaba crítica la situación al interior del penal y yo creo que los que vieron a las personas, los reconocieron y dieron los nombres pues estaban bajo presión y es lógico que puedan haber cometido errores. No se debe de dar, pero se dio. Ahora por eso estamos viendo para corregir y saber bien la ubicación, identificación de que no tengamos otro error de ese tipo. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.